La poca participación que ha tenido y el no pertenecer a Rayados han desatado los rumores de que Gerardo Galindo dejaría al equipo al final del torneo algo que a él por el momento no le inquieta No sabemos todavía, la verdad es que el fútbol puede pasar cualquier cosa en un partido se puede cambiar de ser un jugador no considerado a ser una figura, esto pasa en el fútbol muy a menudo yo la verdad estoy tranquilo por la manera en la cual he trabajado y me he esforzado no solamente en el club llevo ya una carrera, si no larga, creo que constante y en todos los clubes que he jugado siempre he sido muy profesional y he trabajado al máximo las cosas se pueden dar o no se pueden dar y depende de las decisiones de la directiva del cuerpo técnico, no dependen de uno uno se tiene que dedicar a trabajar, a luchar por un puesto a que podamos servir nuestro trabajo dentro de la cancha y las decisiones las toman otras personas nosotros debemos de poner siempre nuestro trabajo esa es nuestra carta de presentación y al final de cuentas no estar preocupado de qué va a pasar o no uno tiene que trabajar y dedicarse a esto y disfrutarlo porque si uno viene a sufrirlo, pues no tiene caso y a sufrirlo, pues no tiene que trabajar